Yo la verdad es que no debo sino expresar mi sorpresa, pero también mi preocupación por el planteamiento que el diputado acaba de hacer. Y porque como miembro de la Comisión de Política Interior y miembro de la Comisión de SARME, yo me pregunto qué es más importante para los venezolanos hoy. ¿Debatir lo que ocurrió hace 10 años o debatir lo que ocurre todos los días en Venezuela, que no es otra cosa que el problema de la violencia y la inseguridad? Yo me pregunto, yo me pregunto de verdad, y siendo que el diputado que me antecedió es un funcionario de un cuerpo policial, exfuncionario de un cuerpo policial, ¿qué será más importante? ¿Debatir los más de 30 muertos funcionarios policiales y la cantidad de homicidios que tenemos o debatir el pasado? De verdad, que qué lamentable que nosotros sigamos consumiendo el tiempo en la agenda política y no la agenda de la gente. Pero como nosotros no tenemos ningún problema en dar el debate, como sea y donde sea, nosotros no tenemos ningún problema en dar este debate. Pero nosotros lo que sí le queremos pedir a ustedes es que pongan el oído, por lo menos en algún momento, y aprovecho lamentablemente para darle también unas palabras de condolencia a un funcionario de ANTV que sabemos que falleció el fin de semana, producto del AMPA, que no discrimina a nadie y nos ataca a todos por igual. Que también, así como estamos dando este debate, y vamos a aceptar el debate, porque no tenemos ningún problema en debatirlo, también asumamos el debate sobre la violencia. Ojalá podamos invertir dos, tres, cuatro, cinco horas los diputados de la Asamblea Nacional para decirle al país que estamos construyendo un plan de trabajo para resolver, para ayudar en el problema de la violencia y la inseguridad, y no que consumimos horas y horas y horas en el debate político. De verdad que lamentable que quienes tenemos la oportunidad de ser parte de la solución, lo que hacemos es aprovechar esta tribuna para hablar de la política y no de los problemas de la gente. Sepan los venezolanos...